Con la intención de ir generando unos encuentros de carácter internacional, porque hemos venido pensando en la creación de una propuesta de maestría en derechos humanos que tenga una posibilidad de incidencia de una perspectiva internacional, cosmopolita, como se podría decir para algunos. Y hemos venido con otras universidades públicas, con el mismo esfuerzo que ha venido haciendo Víctor y Wilson, Andrés, también en Europa, hemos venido estableciendo una serie de alianzas que consideramos estratégicas en función de irnos pensando en una propuesta académica que logre materializarse en un programa académico que nos dé un lugar en la universidad para generar una apertura en el campo de la discusión de los derechos humanos, el multiculturalismo y lo que vamos a ir dándole contenido en función del desarrollo de maestría. Hoy estamos convocando la cátedra a Pablo Freire y especialmente la Universidad Pedagógica hemos venido formulando en nuestro plan de desarrollo institucional el eje de paz con justicia y democracia. Dentro de ese eje de paz está el Observatorio de Derechos Humanos, en el cual hay un equipo de profesores que hemos venido liderando una apuesta por construir una perspectiva de derechos en el marco de la defensa de la universidad pública y el derecho a la educación. Nos parece muy importante que nos estés acompañando. Hoy la universidad, como te contaba Víctor, en la distrital está en paro y en toma de la universidad. Hoy acá el modelo de trabajo es un modelo de trabajo comunitario, estamos en una actividad que se llama Que No Falte Nadie, donde están trabajadores, administrativos, estudiantes, profesores, trabajando en cuatro mesas y ya van a finalizar, las mesas han estado frente a cuatro temas, financiación de la universidad, reforma académica porque estamos en una coyuntura en las universidades públicas y en especial en la discusión de la formación de maestros y maestras la universidad pedagógica es la única universidad uniprofesional que forma maestros en Colombia y hay una coyuntura de restricción y de cambio de denominación y exigencias en la condición docente entonces estamos en la mesa de reforma académica, estamos en una mesa de convivencia donde hemos venido trabajando propuestas para tramitar los conflictos que enfrenta la universidad que están relacionados con el tema de consumo de sustancias psicoactivas pero alrededor de la venta de estupefacientes que lo llamamos acá el microtráfico, estamos trabajando sobre la construcción de relaciones interpersonales para construir una propuesta ética y política para la defensa de lo público estamos trabajando en una mesa de relación sociedad y universidad y la manera en que la universidad tiene un campo que posibilita esas interacciones como lo que estamos haciendo hoy acá y estamos trabajando en una mesa que está relacionada con el tema de la financiación de la universidad nos vamos a ir, estamos en este momento en el auditorio Gabriel Betancur es un auditorio de la universidad, vamos a ir consideramos también por asuntos de cumplimiento con los tiempos y de darle como inicio al acto mientras que va llegando la gente, después habrá un momento de contextualizar nosotros queremos pedirle autorización para que nos permitas grabar tu intervención como decimos, acá nos está acompañando un equipo que gracias a ellos tenemos la posibilidad de estarnos viéndonos y escuchándonos en la distancia que es la subdirección de recursos educativos y el área de sistemas que nos han posibilitado que resolvamos los empates de las distancias y la idea es grabar la conferencia para que nos sirva también como insumo pedagógico para que podamos ir utilizando y claro con gusto te devolveremos, tenemos llegada la conferencia para que miremos como estos son unos caminos para ir estrechando alianzas que venimos tejiendo en Colombia, en Latinoamérica y tenemos en el mundo y con este aprovecho te invito porque estamos con varias iniciativas también que les he venido comentando a Víctor y a los demás compañeros en la idea de formularnos la universidad popular de los pueblos y es una propuesta ética política desde una perspectiva de la educación popular donde nos interesa ir encontrándonos con muchos y con muchas en la idea de pensarnos una propuesta de educación transformador entonces ahí te cuento como los enunciados seguramente a través de Víctor la intención es que esto se vaya concretando más allá de estos encuentros sino que posibilitemos mantener los diálogos entre la Universidad Pedagógica Nacional la revista Jícala a través de la Universidad Distrital lo que viene liderando Víctor y Wilson lo que se viene haciendo por parte también de Andrés en Europa y lo que queremos en perspectiva impulsar como te dije la maestría en Derechos Humanos como un lugar también para poder encontrar esos caminos académicos latinoamericanos especialmente le voy a dar la palabra a Víctor para que te dé la bienvenida y llegamos a la apertura del evento y después tendrás el uso de la palabra para que nos cuentes y nos hagas el balance que tienes para hoy y lo que haremos es al final si hay intervenciones unas intervenciones por parte de los asistentes para que estas tú puedas recoger y responder Jorge entonces le doy el micrófono a Víctor y bienvenido a tu casa a nuestro casa a la Universidad Pedagógica Nacional Hola Jorge, un saludo especial desde nuestra latinoamerica la que tanto nos inquieta y tanto sufrimiento nos ha hecho de poder ver bien, nos inquieta Olivia de relación a qué pasó con el referéndum bastante ha hecho lo medio de comunicación, bastante prensa pero necesitamos saber internamente geopolíticamente cómo se mueven las fuerzas en Bolivia y hacia dónde se dirige prácticamente Bolivia en esto que llamábamos de pronto el socialismo del siglo XXI sabemos que hay graves problemas en Ecuador, ahorita hay igualmente graves problemas en Venezuela, Brasil sabemos que la geopolítica interna de Latinoamérica es muy muy grande en relación a todo lo que está pasando el proyecto neoliberal, el proyecto del imperativo, se mueve a no dejar que haya proyectos diferentes y proyectos de resistencia o más allá de la resistencia qué inquietud es mirar nosotros desde Bolivia lo que pasó con la interculturalidad lo que pasó con el estado plurinacional, lo que pasó con el pacto de unidad de todas las fuerzas bolivianas sobre todo con las comunidades indígenas, comunidades campesitas, comunidades dentro de la estructura de los obreros y más allá con la misma burguesía y la misma pequeña burguesía para transformar Bolivia qué queda de esos sueños o qué queda de esas prácticas, qué queda del alto y más allá del alto, qué queda de la otra Bolivia, la Bolivia desconocida en la unidad tal vez para estar en un nuevo trago antifullo dentro de un tiempo y despacio que tal vez aquí en América Latina, en nuestra América, digo en Colombia no conocemos porque siempre trabajamos estructuras muy occidentales y estructuras temáticas dentro de tiempos lineales, nunca dentro de otros tiempos que ya sabemos que Bolivia sí se trabaja y se ve en la práctica no, simplemente la inquietud y para eso simplemente lo hemos convocado para que nos oriente un poco, nos ilustre un poco qué pasa con Bolivia gracias por ello bueno, primero muchas gracias, un saludo a todos un saludo muy cariñoso a mis queridos amigos y profesores Víctor y Wilson y al compañero y colega de la Universidad Pedagógica muchas gracias por la invitación a todos ustedes bueno, es un gusto poder estar a través de este medio conversando y dialogando no sé si se escucha bien, todo bien sí perfecto bueno, claro, como siempre Víctor me da una tarea tan difícil tantas preguntas complejas y tantos temas complicados voy a tratar de hacer lo mejor posible pensando en que son compañeros y hermanos colombianos claro, hay cosas en Bolivia que son un poco obvias o se repiten reiterativamente entonces, yo quisiera plantear no sé si ya empezamos la conversación ¿sí? 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 ¿ya? bueno, a ver sí, gracias bueno, un saludo a todos los compañeros y colegas bueno, quisiera empezar diciendo que en Bolivia tal vez lo más importante fue que, digamos desde el 2005 hasta el 2008 se cumplieron dos grandes tareas que fueron la nacionalización y la constituyente ¿no? dos, tres meses de iniciado el proceso de gobierno de Evo Morales ya vino la ley de nacionalización que fue en mayo y la convocatoria a la constituyente ¿no? entonces, me parece que, digamos del 2005 al 2008 estas dos medidas fueron fundamentales y fueron realmente una época de grandes avances, de cambios estructurales y bueno, después yo diría que en el 2008 justamente del 2006 al 2008 fue la constituyente contrastando con otros países que fue muy rápido aquí fue muy largo, muy difícil y el 2008 coincidió más o menos con, digamos la viabilización de la constituyente y un proceso de definición de fuerzas con los sectores conservadores fue septiembre, octubre, noviembre del 2008 ¿no? incluso hubo toda una confrontación militar por venir en Pando bueno, resultado de eso, en mi balance, Bolivia desde el 2008 lo más importante que empezamos a vivir gracias por ver el video gracias Gracias. Gracias. Empezar a evaluar de forma sincera, interna y constructiva cuáles han sido las limitaciones, cuáles han sido nuestros límites, cuáles han sido nuestros errores. Este creo que es un tema difícil de discutir y muy delicado, muy complejo, pero que si no lo hacemos realmente ya es una situación muy compleja. La Argentina incorpora esta discusión, la Argentina ya está en una perspectiva hiper conservadora, se han subido 200% las tarifas, con Macri, Brasil prácticamente es una cosa ya absurda. El presidente interino de la Cámara que anuló el juicio y después anuló su decisión en dos, tres días. Entonces, otra vez, estamos en una situación muy compleja, Brasil que está al borde de que hay un golpe constitucional, Argentina que está perdido, Venezuela que es una situación muy difícil y Bolivia que hemos perdido el 21 de septiembre el referéndum. Y claro, generalmente se tiende a hacer balances que evidentemente dicen cosas ciertas, que es temas de redes sociales, los medios de comunicación, pero que generalmente son muy autocomplacientes y muy poco reflexivos y autocríticos. Este creo que es el tema de fondo. Porque como digo, desde el 2008-2009 estamos, yo creo, en realidad las contradicciones más complicadas son nuestras propias contradicciones, porque en Bolivia casi no existe un sector conservador articulado, con capacidad de efecto en la opinión pública. Es casi nulo, a diferencia de Venezuela, de Brasil, de Argentina en gran medida también. Entonces, aquí creo que corresponde conversar cuál es nuestro problema, ¿no? Como lo que me preguntaba Víctor, ¿cómo vemos hacia el porvenir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces yo empezaría, como empecé en un relato más o menos histórico, al sintético, constituyente y nacionalización del 2006 al 2008, del 2008 en adelante, yo diría, hemos cometido un error que incluso está en un texto interesante del vicepresidente como autocrítica, ¿no? Él lo llamamos descuidado del frente social, ¿no? Yo diría un poco más que eso, porque, digamos, desde el 2008 yo describiría cuatro o cinco hitos centrales hasta el 2016, que nos condujo a esta situación complicada de perder el referéndum, ¿no? Yo diría el primero, muy importante, fue el proceso en el que se intenta en el 2010 una nivelación de precios que en la jerga popular se le llamó el impuestazo. ¿Ya? Entonces, en diciembre del 2010 se intenta incrementar los impuestos. Y entonces, inmediatamente, por suerte, digamos, se retira la medida, ¿no? En el 2010. Después, en el 2010, entre el 2010 y el 2011, empieza un proceso muy complejo, porque como concluyó la constituyente, se empiezan a implementar ciertas leyes, cuatro leyes fundamentales, pero ya empieza una especie de reflujo o de atenuarse ciertos aspectos constituyentes o que están en la constitución, por ejemplo, en la ley de autonomías, ¿no? Y en la ley profesional electoral. Entonces, digamos, el proceso de construcción de la institucionalidad estatal empieza a complicar el horizonte más, más, digamos, transformador, ¿no?, de profundización de formas de autogobierno, de autoorganización. Yo insisto, además, más allá de las ideas y teorías puramente conspirativas, de que hay infiltrados, de que hay gente inconsecuente, yo creo que esos procesos siempre traen parcialmente, por lo menos, este tipo de dificultades. Se empieza a intentar construir la institucionalidad del Estado plurinacional, 2010, 2011. Y de ahí tenemos un conflicto muy complicado, que yo diría el manejo político del conflicto del Tivnis, que han debido, por lo menos hoy, eso sí que sonó a nivel internacional. No era tanto el problema de la carretera y el medio ambiente, era el problema de cómo se manejó el conflicto. O sea, lamentablemente, aunque no hubo muertos ni ninguna gran, digamos, violencia terrible, sí, lamentablemente, se acabó reprimiendo una marcha indígena de Tierras Bajas, ¿no?, en el 2011. Yo diría esos dos temas, el gasolinazo del 2010, o tres temas, el gasolinazo del 2010, el proceso de empezar a construir la institucionalidad del Estado plurinacional, segundo tema, desde el 2010, 2011. Un tercer tema sería el manejo político de este conflicto con sectores indígenas, que fue equivocado. Y, bueno, después empieza una cuestión que yo diría que fue igual o más importante, pero además de más larga data. Un problema de, yo creo que ahí se podría pensar también en Venezuela, un problema de no poder manejar y de no poder controlar los temas de corrupción. O sea, lamentablemente, desde el 2010, 2011, 2012, pero sobre todo, digamos, se agudizó desde el 2013, 2014, 2015. Sobre todo un caso que fue la corrupción en el fondo indígena, que además era muy delicado, porque justamente era un fondo para organizaciones indígenas, campesinas, etc. A ver, entonces, yo detecto, digamos, estas cuestiones, ¿no? Tenemos el gasolinazo, la construcción institucional del Estado, el manejo político del TIPNIS, el proceso entre 2012, 2013 hasta el 2015 de los temas de corrupción que se intentó, pero no se llegó a fondo, digamos, en la opinión pública no llegó a calar la idea de que realmente se había erradicado un proceso de corrupción fuerte. Bueno, y Venezuela también sería interesante pensar eso. ¿Cómo es que hay cosas que no hemos podido realmente controlar, mejorar? Yo diría estos temas complementados con una cuestión central, que es, yo creo, la raíz de toda esta, digamos, dificultad con los temas centrales y los errores que se han cometido. Yo diría esta cuestión de, no hemos podido seguir sosteniendo la posibilidad de construcción de formas de autogobierno social, de procesos de construcción desde abajo, de construcción de una revolución cultural mucho más profunda, de construcción de cuadros, de formas en la sociedad de sostener al sujeto que yo creo que son las organizaciones sociales, organizaciones indígenas. El Estado, nunca el Estado es el sujeto de las transformaciones, ¿no? El Estado es un objeto que se transforma, aunque expresa relaciones sociales y condensación de relación de fuerzas entre sujetos, grupos, clases, castas. Entonces, yo diría, en términos más sintéticos, digamos, los enormes, digamos, éxitos en términos económicos de Bolivia, por ejemplo, no sé, dos millones, tres millones de personas han pasado de la pobreza o sea, la clase media, eso es una enorme cantidad de gente, tomando en cuenta que es un país de 10 millones de personas, son el 20, 30% de la población. O sea, los enormes éxitos en términos de crecimiento del PIB, de reducción de pobreza, no se pudo hacer una conducción política de eso de forma mucho más profunda, militante, como quieran llamarle, de base, ¿no? Porque, claro, digamos, si ustedes analizan la votación del referéndum, son sectores urbanos, sobre todo de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que han sido enormemente beneficiados, pero, claro, han votado en contra. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo creo que, lamentablemente, todo este esfuerzo económico, digamos, nosotros mismos no hemos podido mostrarle a la gente que no solo se trata de más consumismo, tarifas baratas, y ya está, esa gente que, digamos, se ha beneficiado enormemente del proceso, no tiene ningún compromiso con el proceso de cambio, o con el buen vivir, etcétera. Entonces, yo diría, a ver, los errores que he ido describiendo, y además me parece importante reflexionar autocríticamente, porque generalmente vemos balances demasiado autocomplacientes, bueno, solo es el imperialismo que hace maldades, y sí, el imperialismo siempre hace maldades, y no tenemos que esperar que haga otra cosa, o sea, tiene que hacer eso, es lamentable, es triste, está mal, es conservador, pero siempre hace eso, y no es solo un problema de las redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, yo diría eso, ¿no?, para ir cerrando, digamos, por un lado, esto es descripción, ¿no?, gasolinazos, tibnis, construcción institucional del Estado, imposibilidad de manejar efectivamente y erradicar al menos los grandes problemas de corrupción, son resultados de esta gran, enorme limitación que yo creo que hemos tenido, y con eso voy cerrando, que yo creo que Venezuela no tuvo, o sea, esa es mi hipótesis, no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo creo que Venezuela, desde el 2002, con el intento de golpe, Venezuela intenta una reorganización organizativa, ¿no?, desde el 2002, los intentos de golpe, profundizan procesos de autoorganización, desde el 2002 hasta el 2006, están construyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, 2006, 2007 lo lanzan, en Bolivia ni siquiera hemos empezado eso, ¿no?, se confunde yo creo la idea de que la gente está muy organizada, pero eso no tiene de por sí una definición de autogobierno, autoorganización desde abajo, en una perspectiva siempre transformadora, ¿no? Yo quisiera ir concluyendo con eso, porque yo sí creo que desde el 2002 hasta el 2006, 2007, hay un proceso desde abajo muy profundo de Venezuela, de tratar de construir los círculos bolivarianos, las comunas, poder popular desde abajo, autoorganización, que justamente, incluso en la versión del vicepresidente que le llama hemos descuidado el frente social, en Bolivia no se ha hecho, ¿no? Y se tiene una imagen contraria, digamos, ¿no? Pero es por la fama que tiene Bolivia de estar enormemente organizado en todos los niveles, hasta los trabotas tienen sindicato en las calles, los cuidaautos, pero digamos, nosotros yo digo, como hipótesis, desde el 2008 debíamos haber avanzado, al menos en algunos aspectos, en esos temas, una reorganización organizativa a gran escala, proceso de construcción de autogobierno más profundo, desde la sociedad, construcción de cuadros y de procesos mucho más profundos, desde la sociedad, ¿no? Yo digo un poco así en chiste y tratando de conversar con los compañeros, en cada sector, digamos, de los barrios debe haber 5, 6, 8, 10 grupos de discusión, de debate, de formación de cuadros, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos eso, o sea, no sea, como el mismo vicepresidente lo ha ido planteando, hemos descuidado el frente social y ha habido una priorización de fundamentalmente los éxitos de la gestión de gobierno, ¿no? Solo, digamos, ha centrado en eso, que es bastante, que es importante y que si quieren se los comento para que no parezca una visión demasiado pesimista, que no la tengo, pero me parece importante decir lo que generalmente no se escucha y lo que generalmente no nos gusta demasiado reflexionar. Yo insisto que en Bolivia ahora es muy difícil reflexionar autocríticamente y hay que saber dónde y cómo hacerlo, pero es muy necesario, muy urgente, ¿no? En Venezuela y en Ecuador y en Brasil también, aunque son otras condiciones, ¿no? Bueno, yo iría cerrando ahí, ¿no? Tal vez la enorme importancia que ha tenido, digamos, el éxito económico de Bolivia podría ser replicado o aprendido por Venezuela, no sé, tal vez estoy diciendo algo demasiado descabellado, pero al revés también, creo que el enorme esfuerzo por construir poder popular desde abajo, cuadros, autoorganización, comunas, incluso bolivarianos, es lo que Bolivia, digamos, Bolivia no ha hecho lo que Venezuela ha intentado hacer y creo que Venezuela no ha hecho bien lo que Bolivia sí ha hecho bien, que es el tema del manejo económico, recuperación de excedente, utilización, indicadores macroeconómicos, crecimiento del PIB, estabilidad, muy poca inflación, etcétera, ¿no? Que si quieren les doy los datos, pero creo que eso se conoce bastante. Entonces, yo diría eso, ¿no? Yo he ido viendo algunas revistas, hay algunos compañeros que ayudan mucho a ver temas económicos, otros más políticos, pero yo haría esa síntesis, ¿no? Necesitamos, digamos, retomar una visión más desde abajo, más profunda, porque yo creo que ahora no es un momento de discutir nombres y quién va a sustituir a Evo, porque la gran fortaleza que tenía el proceso, digamos, el gobierno, era toda la agenda que se había construido. Y si ahorita nos ponemos a discutir nombres, ninguno tiene demasiada importancia, no porque no sea importante la persona, sino porque no hay una agenda establecida desde abajo, como fue el gobierno del 2005 al 2008, ¿no? La guerra del agua del 2000, la guerra, los levantamientos indígenas 2001-2003, la guerra del agua, la guerra del gas del 2003, eso le dio la fuerza, la agenda de nacionalización y constituyente se la construyó desde las bases, ¿no? No fue la idea de ningún gran intelectual, no fue la creación de sectores intelectuales de clase media, etcétera. Bueno, les agradezco mucho, mil disculpas si me he alargado, espero que haya podido armar un panorama y tal vez podamos hacer preguntas, comentarios, críticas y bueno, gracias. Gracias. Jorge, yo creo que ha sido muy corta la intervención, al contrario. Entonces, Jorge, vamos a abrir si hay algunas intervenciones y seguimos entonces con el diálogo. Buenas tardes, Jorge. Tal vez solamente… Sí, perdón, disculpen, capaz, disculpen, el tema es que si podrían hablar un poco pausado porque estoy casi seguro que no voy a poder… se va cortando e incluso estando allá a veces me cuesta un poco… tal vez un poco pausadito, por favor, para que pueda entenderles, ¿sí? Buenas tardes, habla Alfonso Torres, profesor de sociales de la universidad. me gustaría oír tus reflexiones con respecto a algo que pues ha sido como fuerte en el debate allí ustedes en Bolivia en la construcción de un proyecto político alternativo y es el tema de lo comunal, de lo comunitario, de que tú mismo ahora en esto último que referías pero en algún artículo que publicaste por allá hace como ocho años pues destacabas pues cómo detrás de la guerra del agua, del gas, el levantamiento aymara, pues está allí esto de los ayus pues ha sido como un tema de reflexión también abstracto en algún momento de su vicepresidente con lo de la forma comunidad y que en algún momento pues ustedes nos hablaron de un socialismo comunitario entonces es saber un poco ya en el plano de como gobierno como el proyecto de construcción política que finalmente si se ha hecho algo al respecto o sea de esa articulación entre un proyecto de estado nacional y esas dinámicas comunitarias que son tan fuertes allá en Bolivia y como que ha pasado con eso ya como gobierno ya Alfonso bueno yo respondería a dos niveles yo diría con toda sinceridad a nivel económico se ha hecho muy poco lamentablemente ahora a nivel político si hay algunos elementos yo diría tres o cuatro cosas una las formas de autorrepresentación indígena en el parlamento que tienen cierta importancia aunque han sido erosionadas han ido digamos menguando y ha sido digamos ha ido saliendo de la agenda para decirlo en suave después introduciría ahí el tema de autonomías indígenas que yo he estado tratando de apoyar últimamente ha avanzado muy lentamente pero hay cosas más o menos significativas no muy grandes por ejemplo Charagua que ya está entrando en proceso de gobierno indígena Charagua es geográficamente más grande que tres departamentos de Bolivia o sea es un municipio pero es más grande que Tarija y más grande que La Paz y creo que Oruru entonces en los hechos digamos la autonomía indígena va a adquirir una cierta importancia aunque no la que se había esperado Charagua están viniendo otras por detrás bueno hay toda una complejidad entonces a ver ¿cuántos se avanzaban en lo comunitario y en lo en términos económicos muy poco en términos políticos yo mencionaría la autorrepresentación indígena los temas de autonomía indígena y ciertos otros aspectos por ejemplo cierto empoderamiento de sectores populares indígenas fracturando ciertas estructuras y dinámicas del Estado yo diría es una parcial revolución política sí pero digamos está costando mucho sostener eso digamos en el horizonte simbólico también hay hermanos y compañeros indígenas que ahora dicen bueno yo ¿qué va a ser de grande? voy a ser presidente dicen o sea y antes no aspiraban ni a ser abogados ni profesionales hay como una ruptura del universo simbólico de la dominación señorial entonces ahora yo diría hasta ahí se ha avanzado en términos políticos pero no sé realmente si es muy difícil lo del socialismo comunitario o sea no ha habido realmente un potenciamiento de estructuras económicas de las comunidades yo estoy escribiendo un texto sobre la organización tripartita de la economía comunitaria intentando rastrear dónde hay cómo potenciarla pero está claro que no en términos económicos ha sido muy difícil se ha centrado todo en la construcción de empresas estatales que recuperan excedente lo redistribuyen pero a nivel sobre todo urbano ¿no? rural también pero no para potenciar estructuras y dinámicas comunitarias ni campesinas o no en la magnitud y en la idea que se había pensado entonces no sé es un desafío muy grande ¿no? yo diría las bases de un socialismo comunitario están más o menos en germen en ciertos aspectos ¿no? la autorepresentación indígena ciertos temas de autonomía indígena ciertos temas de vinculación de economía estatal con ciertos procesos locales campesinos pero no demasiado yo lamento decir esto pero yo la verdad es que no veo que estemos avanzando hacia un socialismo comunitario de forma franca acelerada ojalá estemos avanzando de una forma más lenta y compleja y contradictoria y paradójica pero yo veo una economía estatal fuerte que recupera excedente lo redistribuye tiene una posición antiimperialista bastante clara y ciertamente importante pero no sé si vamos a poder articular con la otra bisagra compleja de la construcción de formas económicas comunitarias campesinas que claro también ha requerido mucho tiempo la construcción de este producto interno bruto empresas estatales que yo creo que han complicado mucho digamos todos los otros problemas todos los otros aspectos políticos yo te respondría así Alfonso ojalá que te responda lo que te he respondido parcialmente o polemizar criticar también ¿no? Jorge una para mí surgen varios estudios porque en el imaginario colectivo se toma como punto de referencia a Bolivia en términos de la organización comunitaria y del autogobierno cuando tú muestras un panorama que se ha fortalecido las formas de estado en un gobierno que logra redistribuir los excedentes que además tiene una postura antiimperialista a mí me surgen varias dudas y tenemos las enuncia primero ¿cómo se logra cuáles me escuchas? sí sí bien uno ¿cómo logra mantenerse un gobierno de una apuesta que creíamos podría ser de carácter socialista en medio de un panorama latinoamericano donde jugaba mucho Venezuela y Ecuador en la perspectiva de construir lo que se había denominado el socialismo del siglo XXI cuando el fortalecimiento de los comunitarios organizativos no están jugando si te entendí en el escenario de la política del gobierno eso como primer elemento lo segundo sí me parecería importante que pudieras desarrollar cómo han sido las maneras frente a esa ruptura también las maneras de participación y autorrepresentación que han venido construyendo las comunidades ¿por qué la pregunta? porque en Colombia estamos en la coyuntura es crucial es un momento histórico es un hito significativo para Colombia la negociación de las insurgencias en este caso las fuerzas armadas revolucionarias y el incipiente proceso que está tratando de iniciar del ejército de liberación nacional y acá hay unas preguntas frente al tema de la participación y casi la construcción de organización comunitaria en función de darle contenido al alcance de una propuesta de transformación de sociedad entonces esas maneras de participación y representación me parecerían importantes verlas y lo segundo y lo tercero que no lo presentaste pero que me surge la duda es el tema de la educación como estamos en la universidad pedagógica y precisamente queremos con estas intervenciones también generar una mirada amplia que la gente rompa el ombligo de colombia es también ver cómo desde ustedes ven y cómo han trabajado lo educativo en función de construir un proyecto ético y político a largo plazo claro con las dificultades propias de las dinámicas que tiene la comunidad y la propia propuesta de gobierno dejo hasta ahí por favor ya a ver el primer tema no a mí me parece que el tema de fondo es cómo digamos la construcción de un estado plurinacional se convirtió en un espacio de disputa entre visiones más de formas de autoorganización y autogobierno y visiones más liberales occidentales con una visión de una persona un voto etcétera o sea creo yo que poco a poco desde el 2008 9 10 empezó a primar una visión de la construcción de un estado plurinacional más en una visión liberal que en una visión de autogobierno autoorganización aunque sean las varias aunque sean mínimas resultado de eso me parece que inevitablemente el estado empezó a funcionar de una forma mucho más digamos fuerte como estructuras de tutelaje y de cierta subordinación de las organizaciones de la sociedad este creo que es un dilema muy interesante a discutir yo no diría ni clientelismo ni prebendalismo aunque también hay pero un problema de tutelaje y de subordinación el estado es una estructura segmentada vertical de mandos que funciona así entonces lamentablemente digamos las organizaciones la participación y las negociaciones empezaron a decaer por eso fue tan grave la corrupción en el fondo indígena yo diría digamos el estado de ser objeto de las transformaciones poco a poco se empezó a convertir en el sujeto de las transformaciones y ahí es una cosa muy complicada porque el estado no se va a autocambiar a sí mismo entonces yo diría y yo además no comparto la visión digamos puramente conspirativa digamos a ver este proceso va más allá de la buena voluntad la mala voluntad de encontrar quien el de más aquí el de más allá era una cuestión objetiva de decantar ciertas tendencias que entre 2005 y 2007 estaban digamos pugnando pero hasta el 2008 y 2009 y 2010 decantó una posición que yo le llamo una visión pragmático estatalista ¿no? porque solamente hemos priorizado gestión recuperación de excedentes etcétera etcétera y poco a poco hemos descuidado organización participación empoderamiento social lo que sería el equivalente a los círculos bolivarianos a las comunas venezolanas yo digo porque cuajó esta visión y entonces además coincide perfectamente desaparece la derecha como agente central se empieza la idea de construir una institucionalidad del estado implosionan por lo mismo nuestras propias contradicciones internas y entonces aparece el estado como el sujeto de las transformaciones yo diría esto es una cosa muy interesante a discutir porque yo les voy a citar dos cosas que a mí me parecen interesantes una es Zabaleta un viejo sociólogo boliviano decía el estado niega las masas por mucho que las represente o intente representarlas es una cosa muy curiosa el estado niega las masas por mucho que intente representarlas pero dice y cita a Gramsci dice pero muchas veces la construcción de la unidad de los subalternos imagínense aquí campesinos indígenas clases medias populares maestros etcétera solo se puede construir en la ocupación del estado entonces ¿qué hacemos? priorizamos la ocupación del estado y la unidad aunque sabemos que el estado niega las masas por mucho que intente representarlas ¿cómo convivimos con esas tensiones y contradicciones que yo creo en las visiones más lúcidas críticas están presentes ¿no? no es fácil pues es decir yo creo que ni el álbum ni el ego ni los ministros han resuelto esta contradicción es una contradicción muy compleja ¿no? es una contradicción entre las lógicas del movimiento más democráticas participativas frente a las lógicas segmentadas verticales y de mandos que utiliza el estado ¿no? el estado es casi la negación de las lógicas del movimiento social ¿no? entonces y también hay visiones digamos de ciertos sectores del estado muy antimovimiento y hay muchos sectores de la sociedad que son demasiado anti-estado también entonces es una tensión muy compleja ¿no? yo diría ya prácticamente las organizaciones están asimiladas a ciertos sectores del estado entonces no pueden jugar un papel autónomo pero no es solo porque el malvado estado las ha cooptado sino porque o tutelado etcétera sino porque también las organizaciones no tenían la suficiente capacidad autodeterminativa historia de su propia constitución que les permita sostener ciertas visiones por ejemplo en Bolivia podría ser interesante los mandatos imperativos desde la sociedad hacia el estado la idea del Evo de mandar obedeciendo ¿no? y si no hay movimientos organizados fuera del estado con potencia bueno no tienes a quien obedecer o sea ese es un dilema ¿no? mandar obedeciendo está bárbaro pero cuando no hay a quien obedecer por fuera del estado o no hay digamos tanto como antes es complicado se manda mandando entonces esta tensión empieza a complicarnos la relación estado-sociedad ¿no? vuelvo a insistir más allá de una visión hiper anti-estatalista pero también de una visión hiper anti-movimiento digamos ¿no? a mí muchas veces me acusan de las dos por eso estoy planteando es muy interesante voy a una reunión de organizaciones me dicen no tú eres un estatalista no ven no sé qué eso 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 bueno voy a reuniones con los compañeros que están en funciones de estado es que tú eres un romántico del movimiento Jorge ¿cuándo vas a entender que aquí lo que se trata es de ser viceministro o alguna cosita ¿no? entonces no sé si se entiende lo estoy teatralizando un poco para plantear ese dilema a esa tensión tan compleja ¿no? la participación ha ido menguando el proyecto ético-político digamos el socialismo del buen vivir el buen vivir el socialismo comunitario prácticamente ya no están en la agenda ¿no? y yo digo tampoco es por mala fe de la gente hay una enorme urgencia se está hundiendo todo y quieren sostener la gestión por eso hay algunas personas que decimos también necesitamos recuperar una reflexión estratégica y profundización de qué es el buen vivir cómo resolvemos en el buen vivir los temas de tecnología cómo resolvemos los temas de mínimos acuerdos políticos de consensos ¿no? entonces yo creo que ahí está el dilema se ha ido menguando y reduciendo la participación política y empieza a entrar en un protagonismo mucho más grande las estructuras del Estado y las lógicas de la representación liberal de hecho incluso hay compañeros que dicen bueno hemos armado puro maquinarias electorales y estamos en campaña permanente y hemos descuidado los temas fundamentales que se hacen que hace cualquier revolucionario ¿no? que es trabajo en la base de bajo perfil de formación de gente de proyecto estratégico lo que ya he dicho ¿no? bueno no sé si me ha alargado mucho mil discúlulas pero capaz de estar muy bien Jorge esa claridad porque eso nos muestra un panorama latinoamericano y como está Bolivia en términos organizativos porque no sirve para la propia experiencia colombiana no está muy bien Jorge muy bien que bueno me alegra alguna crítica comentario es que es una pregunta sobre la educación y me parece que no es la pregunta si no hay el título de la educación si 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 hola mi nombre es Carlos soy estudiante de la Leves de la Universidad Pedagógica bueno de la licenciatura en Ciencias Sociales y lo importante es que hace rato estaban preguntando o estaba inquietud sobre sobre qué queremos entender un poco de cómo se formó a la parte de esta idea de revolución en Bolivia también una revolución educativa ¿sí? pues cómo se van se van juntando esas dos cosas a la par y una pregunta un poco aislada y la idea una lectura que se le da también como a la concepción de desarrollo ¿sí? entonces nosotros tenemos la idea de que el desarrollo es bueno de alguna otra medida pero entonces cómo desde Bolivia y desde sus gentes entienden el desarrollo desde otra medida un poco por decirlo así más de sus gentes y más desde la comunidad ya gracias Carlos a ver cómo se formó el tema de la idea de la revolución educativa y todo eso ¿no? yo creo que aquí digamos una condición colonial de colonismo interno mucho más profundo empezaron a surgir lo que se llaman los CEPOS los consejos educativos de pueblos indígenas ¿por qué fue muy importante esto? porque los CEPOS fueron la base de la organización que después fue el pacto indígena que justamente sostuvo toda la propuesta en la constituyente del bloque indígena y demás entonces esto creo que es un tema importante los temas de educación siempre han estado obligados desde hace décadas y yo diría casi siglos a los temas políticos por ejemplo los caciques apoderados los primeros maestros en la época donde todavía el indígena era bongo antes del año 52 los caciques apoderados y los educadores estaban en una fusión total el tema educativo siempre ha estado teñido de contenido político y de reivindicación anticolonial sobre todo en los sectores más radicalmente luchadores indígenas el tema del desarrollo mira yo creo que algunos elementos digamos se han planteado de una alternativa al desarrollo que no sea extractivista etcétera pero lamentablemente creo que tampoco se han desarrollado demasiado yo creo que constitucionalmente si hay algunos aspectos por ejemplo declarar el agua un derecho humano el alimento un derecho humano pero son muy difíciles de implementar y creo yo que una visión de una alternativa al desarrollo no extractivista requiere de muchos más esfuerzos que capaz no estamos pudiendo hacer por la enorme dificultad internacional también actualmente pero si hay algunos elementos de una visión diferente al desarrollo típico extractivista pero lamentablemente nuestras tensiones también hacen que caigamos en algunos aspectos en prácticas que no salen de una visión desarrollista y extractivista pero no es porque no queremos también es muy complejo el Brasil que es la sexta octava economía del mundo ha profundizado su perfil extractivista ahora uno dice bueno ¿cómo le hacemos? yo no creo que sea solamente un problema de tachar inconsecuentes a las siglas o a los individuos pero sí tal vez algunos elementos se han ido avanzando poco a poco desmercantilizar ciertos aspectos de la vida de la producción de valores de un son que no sean solo mercancía etcétera ciertos aspectos políticos organizativos ciertos aspectos estatales institucionales pero tampoco se ha avanzado demasiado ni el Brasil podría avanzar demasiado por eso te daba el ejemplo del Brasil aunque las condiciones políticas son diferentes bueno eso Carlos no sé si ojalá te haya podido responder Jorge y Joaquín muchas gracias por acompañarnos y compartir estas reflexiones con nosotros entonces pues damos cierre a tu importante intervención lo que nos da bastantes luces y nos da un panorama para la comprensión y también nos deja muchas inquietudes para pensar cómo es que tenemos que construir lo que tú decías que no se ha podido y es poder popular porque pensar pensar en perspectiva estratégica implica también romper esas barreras de estado o nación pero cómo hacemos yo sé que ya les pregunta pero me queda para mí también el interrogante y es cómo rompemos esas barreras nacionales y pensamos en perspectivas de volver a las bases por eso era también la pregunta por lo educativo creo que hemos abandonado la formación política para otros la formación de cuadros y creo que es una tarea fundamental para pensarnos en los lugares y en las maneras de construir alternativas de poder popular Jorge agradecemos tu compañía agradecemos a los y a las asistentes y te paso a Víctor y a Wilson para que de manera fraterna se puedan despedir de ti Jorge muchas gracias muchas muchas gracias a ustedes muchas gracias por su conversación y por sus ideas y por los nuevos deputativos y los sentidos muchas gracias esperamos estar allá en diciembre ah super que chévere para mi cumpleaños lleguen catorce justo justo para Jorge muchas gracias quedan como muchas cosas por por preguntar en otras ocasiones hablaríamos me queda una inquietud grandísima que me gustaría posteriormente conversarla y es como será la ruptura de los pueblos indígenas cuando dejan de ser poco y se convierte en poder popular yo si creo que yo si creo que en Bolivia hay una base de poder popular hay un movimiento social fuerte que como tú dices no ha sido canalizado totalmente pero que esperamos que realmente todo el esfuerzo que se ha hecho y todas las bases que se han construido y los cambios que se han realizado una generación futura como tú dices no lo ha realizado en un solo interés sino realmente con un proyecto político y de base permita que Bolivia y América Latina alcance sus sueños gracias y hasta una próxima gracias ¡Gracias!